Hola, bienvenidos a un nuevo unboxing más de LSJ. En esta oportunidad queremos que conozcas mejor nuestra cámara espejo. Su diseño elegante e innovador hace de este la mejor opción para tu vehículo. El espejo cuenta con cuatro distintos accesorios para darle un excelente uso. El primero de ellos es su cámara. Este excelente accesorio permite grabar todo el trayecto vayas donde vayas. También cuenta con sus dos respectivos cables, uno de conexión espejo a cámara y el otro a corriente eléctrica. Es importante saber que el espejo cuenta con una cámara trasera. Esta permite la visualización delantera del vehículo. Recuerda nuestro proceso de compra. Es muy sencillo, comunícate via chat con nosotros y recuerda que puedes cancelar el valor total de tu producto cuando lo recibas en la puerta de tu casa. Tu pedido lo puedes hacer en tres simples pasos. Número uno, comunícate con nosotros. Número dos, aclara todas tus inquietudes y número tres, envíanos tus datos para la entrega. LSJ, todo lo que quieras.